No es fácil caminar por entre escondos y andar sin ensuciarse los pies No es fácil recorrer largos caminos y avanzar sin que te logres caer No es fácil arañarle el miedo al mundo para que al final del viaje El mundo mismo te dé la mano No es fácil darle sentido a un poema donde digas las tristezas De los hombres de este suelo No es fácil no En cualquier calle espera el peligro de ser joven No es fácil cantar ante hombres que te exigen en tus notas de sol No es fácil sensibilizar el sueño y plasmar en letras toda tu fe No es fácil encontrar la referencia del despegue hacia la vida Con el cerebro desnudo Y encontrar en cada paso un freno impuesto por los que imaginan Que afirmarlo todo es sincero No es fácil no En cualquier calle espera el peligro de ser joven Y en cualquier hora se engendra un poema peligroso No es fácil no Pero se lucha No es fácil encontrar la referencia del despegue hacia la vida Gracias.